Hola chicos muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches en el momento que me estés viendo espero que estés muy muy bien en compañía de tus seres queridos disfrutando de este tu canal El Gato Chávez Bien, antes de continuar con el video te invito a suscribirte, darle like, compartir y seguirme en mis redes sociales que aparecen en alguna parte de la pantalla Bien, como lo viste en el título del video, hoy venimos a visitar el Parque Bicentenario está en la delegación Azcapotzalco a unos 40 minutos de periférico norte hicimos aproximadamente 40 minutos de la casa hacia acá es un espacio abierto al aire libre que tiene demasiadas áreas verdes muchos espacios deportivos Bien, el costo de la entrada son 50 pesos pero prácticamente es del estacionamiento en internet vimos que la entrada tenía un costo de 50 pesos pero realmente es el costo mínimo por el estacionamiento no importa cuántas personas entren en el auto son 50 pesos a los peatones, a las personas que vienen caminando no se les cobra también a los alrededores puedes dejar tu auto si es que tienes confianza y ahí lo puedes dejar para no pagar los 50 pesos y entrar a este parque Bien, al inicio del recorrido vemos una exhibición de cráneos de no sé qué artista pero son diferentes tipos de cráneos a lo largo de todo el parque vemos esta exhibición de cráneos que tienen aquí en el parque posteriormente vemos que tienen en el auditorio y también puedes rentar bicicletas realmente no sabemos si es por hora, por todo el día y el costo de esas bicicletas pero la mayoría de las personas que vienen aquí a hacer ejercicio traen su bicicleta y muy pocas en renta vimos que tenían bicicletas de dos ruedas de cuatro ruedas y de tres ruedas me parece que hay hay también bicicletas familiares que hay de cuatro asientos y puedes ir con tu familia, con tus amigos andando en bicicleta pero creo que es recomendable traer tu bicicleta porque es un espacio muy amplio muy largo de recorrer y bueno caminando si es bastante tiempo el que te puedes hacer y nosotros nos hicimos alrededor de dos horas al recorrer todo el parque una de las principales atracciones que vimos en internet es la feria tiene algunos juegos no tan bruscos son juegos muy tranquilos también tiene carrusel, tacitas tiene sillas voladoras tiene algunos puestos donde metes canasta y te dan algún osito de pelucha o algún premio es una feria muy tranquila pero donde puedes pasar el rato muy a gusto también durante el recorrido nos dimos cuenta que había un lago no se compara con el lago de Chapultepec pero es un bonito espacio al aire libre donde puedes tomar fotos ahí vemos a una quinceañera que estaba haciendo su sesión de fotos es muy bonito el lago pero no tiene comparación con Chapultepec bien como todo parque tiene una pista para correr y una pista de ciclismo o para las bicicletas también vemos espacios donde pueden entrar los patinadores traer sus patines o patinetas y pueden hacer uso de este espacio también lo que me sorprendió es que hay un gocha dentro de este parque bicentenario ahí están los costos a mi me gusta mucho y creo que voy a regresar con Gaby para poder entrar al gocha y sacar nuestros tres diarios también nos encontramos con áreas para niños áreas de juego donde pueden pasar un rato divertido hacer algo de ejercicio y separarse un poquito de sus papás para que los dejen tranquilos en un fin de semana o en un día para que se relajen también hablando de las bicicletas encontramos un espacio donde pueden hacer bici con obstáculos me parece que es si ustedes saben cómo se llama ese deporte déjenmelo en sus comentarios pero es muy atractivo es muy espectacular ese tipo de deporte de bicicletas también a lo largo del recorrido vimos puestos de comida o de snacks donde puedes comprar agua si no lo traes o algunas papitas como nosotros compramos algunas papas y también encontramos un espacio donde hay un restaurante donde puedes adquirir tus alimentos pero si no gustas gastar puedes sentarte como mucha gente lo hace y hacer tu picnic en las áreas verdes que no está prohibido pisarlas pero hay que tener mucha precaución al hacer actividad en las áreas verdes porque por lo que veo mantienen muy bien el parque el parque en sus áreas verdes y bueno por último lo que a mí me encantó es que hay una diversidad de deportistas y de deportes aquí en el parque bicentenario empezando con el fútbol que bueno es muy conocido por todos los mexicanos es el el deporte más practicado aquí en México pero me sorprendió que solamente exista una cancha de fútbol y es un fútbol rápido porque está en la modalidad de fútbol rápido o fútbol 7 y bueno ahí puedes hacer tus retas también está el voleibol playero vimos dos canchas de voleibol playero solamente que una estaba inundada y vimos tres de voleibol normal o convencional y estaban ahí jugando bastante alegres ya con la nueva normalidad algunos también todavía usando cubrebocas como se deben de cuidar y haciendo sus retas también están en las canchas de básquetbol donde pueden hacer retas o convivencias en familia practicar sus tiros o simplemente venir a divertirse un rato bien chicos hemos llegado al final de este video espero que les haya gustado no se les olvide suscribirse darle su like y compartir este video también seguirnos en nuestras redes sociales que aparecen en alguna parte de la pantalla y recuerden ayudanme la vida intensamente cotorreanla nos vemos en el siguiente video y anímense a venir al parque bicentenario nos vemos en el siguiente video Gracias por ver el video